Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. El Señor en su santa profecía antes de la pandemia, me habló que cuando estuviera en momentos de dificultad o enfermedad, que sólo clamara a Él y que Él no tardaría en extender su mano para ayudarme. Así es como empezó un problema en mi salud, ya llevaba semanas con dolor y dificultad en mi sistema urinario, el cual me impedía cumplir con mi trabajo y quehaceres diarios, no podía tener tranquilidad. En una enseñanza de la hermana María Luisa, la hermana oró por las personas que estaban enfermas de la vejiga y de sus riñones. Yo doblé rodillas y le clamé con fe y le recordé la promesa que Dios me había hecho. Y es así hermanos, que yo recibí el favor de Dios, mostrando también el respaldo que le da nuestra hermana María Luisa. Testifico para la honra y gloria de mi Padre Celestial. Testifico para la gloria de Dios. Como vengo realizando últimamente, transcribo las profecías que Dios nos da a través de nuestra hermana María Luisa y resalto las promesas y las indicaciones para que con esos argumentos le ora al Señor. Anoche lo hice con la profecía del 16 de agosto y le decía, mira Señor, acá dice que te estarás manifestando a cada uno, que nada nos faltará, porque estarás proveyendo a los que necesitan, que vienen bendiciones para todos. Y yo Señor, soy parte de ese todo, proveeme el sustento. Le detallé todos mis gastos y le decía que solo dependo única y exclusivamente de Él. Hoy por la mañana Dios puso en mi corazón que revisara mi estado de cuenta, aun cuando yo sabía que no había nada de dinero, más lo hice. Y cuando me doy con la sorpresa que había una segunda cuenta intangible asociada a mi nombre y con un monto, por lo que me pareció muy extraño, llamé al banco y me respondieron que yo había sido escogida para recibir el bono universal familiar que da el gobierno y me explicaron cómo retirarlo. Yo, hermanos, no me lo podía creer, pues solamente una persona del hogar puede recibirla y ya mi padre había sido beneficiado hace tres meses. Actualmente yo vivo sola en otra ciudad, sin embargo, en mi documento de identidad figura la misma dirección que la de él. Al terminar la llamada, fui a retirar el dinero, mi corazón palpitaba de felicidad. Y lo más increíble es que siempre estuve pendiente de hacer la consulta en el padrón de beneficiarios y la respuesta era igual, que no estaba habilitada. Hoy mismo volví a buscar y vuelve a responder lo mismo, que no estoy dentro del registro de los que han considerado. La honra, la gloria, sea para nuestro Dios que se sale de todo parámetro humano. Yo testifico para darle la gloria y honra a nuestro Padre Celestial. El Señor me decía que nos estaría guardando en muchas circunstancias que ocurrirían en el mundo. Es así, hermanos, como hemos visto la misericordia de Dios junto a mi esposo y mis hijos. Hace dos meses me hicieron una cirugía en mi endometrio. Lloraba a Dios y le decía que me guardara para que todo saliera bien durante la cirugía y también para que me guardara de la situación actual que vivimos. Y así, hermanos, fue como Dios permitió que la cirugía se realizara y todo saliera bien. Yo había quedado con mucho dolor, pero yo alababa a Dios y durante las enseñanzas le pedía que me quitara el dolor. Y es así como Dios quitó aquellos dolores y me dio una pronta recuperación y asimismo nos ha guardado de esta pandemia. Nuestro Dios también me decía que iban a haber muchos cambios, que iban a ocurrir muchas situaciones, pero que confiáramos en Él, que nada nos iba a faltar. Mi esposo quedó sin trabajo en el mes de mayo. Nosotros orábamos a Dios como nuestra hermana María Luisa nos ha enseñado, exponiéndole todas las responsabilidades que tenemos y que cubríamos con el salario de mi esposo. En el mes de junio debíamos pagar la universidad de nuestro hijo y los impuestos del vehículo, pero Dios dispuso los dineros, hermanos. Dios dio a mi hijo una beca con un auxilio en la universidad. Así fue como el costo de su semestre quedó muy bajo y nos permitió para que él pudiera continuar estudiando. Nunca nos hemos angustiado, hermanos. Dios ha permitido que solo con mi salario nos alcance para responder con todas nuestras obligaciones materiales, con los bancos, con el colegio, con la universidad. Nada nos ha faltado y esto es solo gracias a Dios. Yo también le oraba mucho a Dios por mis familiares para que les diera entendimiento y abriera sus corazones y ellos escucharan las meditaciones y las enseñanzas que yo les he compartido. Es así, hermanos, como ellos están muy felices de escuchar las meditaciones. Mi madre en la sangre se siente muy feliz. Ahora muy puntual se conecta y escucha las enseñanzas de los miércoles, los jueves y los domingos en vivo. Ella me dice que siente mucha paz y que tan pronto abran las puertas de la congregación, si falta estará allá. Ella sufría mucho de la gastritis y del colon. A veces prefería no comer porque muchos alimentos le hacían daño y sentía mucho dolor. Y me dice que desde que está escuchando las enseñanzas, todos estos dolores han desaparecido. Dios ha sido misericordioso porque a pesar de esta situación, hermanos, Dios dispuso todas las cosas para que gozáramos y aprendiéramos de las enseñanzas de nuestra hermana María Luisa, nuestro hermano Carlos Arbelto, las hermosas meditaciones. Nos ha dado mucho gozo cuando nos reunimos a alabarlo. La gloria y la honra sean para nuestro Padre Celestial. Hermanos, quiero testificar para la honra y gloria de mi Padre Celestial. En profecías pasadas, antes de que comenzara la pandemia, el Señor me dijo que no me preocupara por esa pequeña, porque Él me estaría permitiendo compartir mucho tiempo con ella porque iba a tener menos trabajo y me pagarían más. Hermanos, yo soy maestra de niños pequeños y siempre llegaba muy cansada para compartir ese tiempo que yo anhelaba de calidad con mi pequeño. En mi trabajo querían que los maestros regresaran presencialmente y yo me preocupaba por tener que dejar a mi pequeña en esta situación difícil que estamos viviendo. Después de la enseñanza del hermano Carlos Alberto acerca de orar con fe, yo le oré ese día al Señor con mucha fe, en detalle y aceptando su voluntad. Sentí muchísima paz y como el Señor es fiel, al día siguiente anunciaron los gobernantes que la enseñanza continuaría desde casa, a pesar de que estaban casi decididos que iba a ser presencial. El Señor ha cumplido sus promesas porque ahora trabajo desde casa hasta nuevo aviso y cuando si fuera poco, el Señor me bendijo con otro trabajo de medio tiempo que es completamente desde la casa y he podido tener ese tiempo de calidad con mi pequeña. He tenido menos trabajo y me pagan más. Gloria al Dios viviente. También en muchas profecías el Señor me decía el año pasado que me ayudaría con esas deudas y estaría proveyendo el dinero. También la hermana María Luisa en las profecías pasadas ha dicho que a sus hijos no les faltaría nada, que los ayudaría incluso a poder salir de las deudas adquiridas. Es así hermanos, que con el sueldo mío no siempre alcanzaba para todas las responsabilidades y a pesar de que mi esposo no ha tenido un trabajo estable por más de dos años, el Señor ha proveído todo, ha movido muchos corazones y lo más maravilloso es que a pesar de esta pandemia, en este tiempo el Señor me ha ayudado mucho a pagar casi todas mis deudas y ha dado en abundancia. Antes de la pandemia el Señor me había anunciado que muy prontamente estaría dando el don de profecía que yo tanto anhelaba. A raíz de la pandemia sentí tristeza de no poder servirle al Señor, pero el Señor en su infinita misericordia unos días antes que no pudiera asistir más a la iglesia me dio el don de profecía. Inclusive me ha dado profecía a mí misma y a mi hogar en medio de esta pandemia. Todo esto lo testifico para la gloria del Dios vivo y de poder. Dios en su santa profecía me habló y me dijo que siempre estaría cuidando de mí y de los míos. Asimismo que estaría abriendo puertas laborales y que nada me faltaría. También me dijo que el enemigo estaría furioso y que pretendería arrebatarme la vida. Es así que el último semestre del año 2019 estuve sin trabajo. Cada día que pasaba los ahorros que tenía poco a poco se reducían en mi cuenta hasta quedar vacía. Nuestra hermana María Olisa siempre nos recuerda que debemos orar a Dios en momentos de tribulación. Es lo que hice y Dios me permitió tener trabajo temporal con lo cual pude sostener a mi familia hasta culminar el año 2019. En el mes de enero del año 2020 Dios abrió puertas laborales en la especialidad que tengo como profesión. Con esta bendición Dios preparó el camino y ha permitido que en medio de esta pandemia mi familia y yo tengamos todo lo necesario. Y es así como se cumple la promesa de mi Padre Celestial. Luego del inicio de la emergencia sanitaria mi madre y mi padre presentaron síntomas relacionados al COVID-19. Por entendimiento y obediencia a doble rodillas clamé y oré a Dios para que obre sanidad en mis padres. Y fue así que Dios permitió que mis padres se recuperaran sin mayores inconvenientes. Así mismo hermanos testificó que yo también fui contagiado en el lugar donde trabajo, por lo que me aislaron en un hotel por varios días. Al inicio no presenté síntomas más que un leve dolor en la espalda. Con el pasar del tiempo los dolores en la espalda fueron más frecuentes y empecé a tener punzadas en la región del corazón. Nuevamente hermanos doble rodillas le lloré y oré a Dios para que no permitiera que mis síntomas se agraven. Y es así hermanos que el médico ocupacional nos dio la referencia para las especialidades de neumología y cardiología a mis compañeros y a mí. Algunos de ellos presentaron lesiones en los pulmones por lo que entraron en tratamiento médico. Y en mi caso no presenté lesiones en mis pulmones y no he requerido tratamiento médico. Finalmente hermanos, después de 54 días, nuestro Dios me ha permitido retornar a laborar. Con ello se cumplió la promesa que Dios hizo en mi corazón. He testificado para enaltecer a un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios que habló a mi corazón y cada una de sus promesas las veo cumplidas. Dios me dijo a través del don glorioso de la profecía que estaría pasando por momentos de dificultad, pero que no me preocupara que Él se estaría manifestando en el último minuto. Es así como mi madre empezó a enfermarse. La llevé por urgencias y la tomaron la prueba de COVID-19 y salió positiva. A los tres días mi padre empezó a presentar síntomas asociados a COVID-19. Mi madre empezó a presentar mejoría significativa en su salud. Sin embargo, mi padre, quien es una persona de 86 años de edad, insulino dependiente, con enfermedades de base como diabetes, hipertensión, problemas en su próstata y una enfermedad que se llama POC, el resultado de la prueba de mi padre a COVID-19 salió positiva. A pesar de ello, los médicos dijeron que trajera a mi padre a la casa y que si presentaba alguna complicación en su salud, lo llevara nuevamente al hospital. A los dos días de estar mi padre en casa, mi madre me llamó y me dijo que llamara una ambulancia porque mi papá estaba muy grave y se había desmayado. En la ciudad donde resido, para que llegue una ambulancia a atender a una persona enferma puede demorar entre una hora a hora y media y en algunas ocasiones no llegan las ambulancias. Pero hermanos, la ambulancia llegó antes de cinco minutos. Posteriormente, mi padre fue llevado al hospital por urgencias y al llegar, yo hablé a mi papá y él no me reconoció en ese momento. La médico que atendió a mi padre lo envió de inmediato a la UCI, pues mi padre tenía neumonía severa a causa del COVID-19. Mi padre fue intubado, pues estaba muy grave, siendo siempre su pronóstico reservado, pues las enfermedades de base de mi padre, según los médicos, podrían ser poco esperanzadoras. En la enseñanza dada por la hermana María Luisa, de la lluvia temprana y la lluvia tardía, la hermana oró a Dios por las personas hospitalizadas, donde la hermana decía que Dios iba a estar obrando sanidad. Hermanos, a partir de ese día, mi padre empezó a mejorar y lo desentuara. El Señor en su santa profecía me decía que la tormenta había pasado. Esa noche, me llamaron del hospital y me decían que mi papá podría morir esa misma noche, pues su corazón estaba latiendo muy lentamente. Sin embargo, yo me aferraba a lo que Dios me había dicho y a la oración de la hermana María Luisa. Y muy a pesar de lo que dijeron los médicos, mi papá no sintió ningún síntoma por el latir lento de su corazón, sino que por el contrario, empezó a mejorar cada día más. Al otro día me llamaron los médicos y me decían que era un milagro que una persona como mi padre pudiera salir triunfante de un COVID-19 y del acontecimiento ocurrido con su corazón. A mi padre ya le dieron de alta, está sano. Esto lo testifico para enaltecer el nombre de nuestro Dios. Gracias por ver el video.